Sergi, Rumbero, así cantamos en el barrio, con sentimiento Para el barrio Tablada, para Rosario y el Mundo, esto es Charrúa en Ascenso Que bueno, esperamos el haber ganado, el haber conseguido por el mundo Pero bueno, a partir de mañana ya otra vez a recuperarnos y a tratar de volver a ganar allá Contento me imagino también por el hecho de volver después de tantos partidos afuera Sí, yo creo que bueno, es lo que más le cuesta a un jugador estar fuera Pero bueno, yo creo que el equipo también venía levantada Y que esto hace que uno esté más tranquilo y que por ahí piense diferente a la hora de estar en la cancha Damián, ¿te sentiste cómodo hoy nuevamente como mediocampista y después pasaste de Líbero? Sí, recién charlaba ahí con los colegas tuyos que bueno, el entrenador que hoy en el segundo tiempo Se podía lastimar de otra manera y bueno, creo que salió un partido muy correcto Creo que manejamos bien la pelota, creo que fuimos contundentes y que por ahí podíamos haber litigado el partido anterior Damián, ¿tampoco pensaste que fuiste a aparecer el equipo después de un arranque que había sido realmente malo del equipo? Pero empezaron a encontrar una forma, un funcionamiento y hoy llevaron cinco minutos Gracias por ver el video